Música Lo hace especial porque ahora somos cuatro peruanos aquí entonces nos sentimos identificados con estos animales que están en nuestro escudo Mi nombre es Sergio Peña y estoy aquí para ver a las vicuñas que son animales que están en nuestro escudo en la bandera de Perú, que es mi país de que han traído animales que representan a mi país y la verdad que estoy muy contento de que están aquí en M, que es donde trabajo, donde juegan fútbol La semana pasada, los vicuñas, por el primer lugar, fueron a su casa y tuvimos un comité para ellos y fueron cuatro jugadores de FC Emmer y eso fue muy bien Los vicuñas se sentaron a su casa aquí y estaban muy bien y a nuestro escudo y a nuestra sorpresa, hicieron un sonido que no había esperado No, ya son animales que ya había visto en mi país, y como te dije, nos representan mucho, están en nuestro escudo, así que qué contentos de que están aquí. Ya, ya tenemos dos semanas que hemos ganado dos partidos, así que estamos felices, contentos y esperamos que la siguiente semana también podamos ganar. Ya, estamos aquí en de ventfouilleras de nuestros Edouard-fazantes. Bueno, ya están aquí en están aquí en están aquí, porque las vamos a dejar. Ya, no, ya, ya no. Ya, ya, ya está. Bueno, voy a pasar. Bueno, voy a llegar. Ya. Muy bien. ¡Volevoid! Es horrible porque la casa se conocen bastante. Así que se duvieron hasta que se empiezan a la estación de estación. Y con su esposo. Y con su esposo. Es bastante especial. En en el mundo se estuvo en se estorben. Y también hacemos un estudio. Y ahora trabaja un programa de herentraducto. Para que los animales puedan llegar a la estación de 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 estación. Bueno, estamos aquí en el rinbulá. Aquí en el jungle trail. Esto es una de mejores routes de Rimbula, para verlo en verlo en verlo en verlo en verlo en verlo en verlo. En we kunnen heel makkelijk nu de route lopen, daar zijn we in ieder geval heel erg blij mee. En we zijn nog bezig met de laatste hand te aanleggen aan informatie en dat zal natuurlijk altijd blijven. We zien altijd weer meer, we hebben andere dieren om ons heen hier zo en daar willen we graag goede uitleg over geven. Nou vanaf de jungle trail is een kleine stap eigenlijk naar de apen eilanden. We zijn hier ook met het project bezig, de drie apen eilanden worden aangepast. De twee apen eilanden van de slingerraap en het eiland van de gibbons. De eerste apen eiland is in principe zo ver heen klaar dat de dieren weer er gebruik van mochten maken. Dus die zijn nu net naar buiten toe gegaan. Nou volgens mij vinden ze het wel erg leuk om eens een keer eventjes te kijken hoe het geworden is. Er moet nogal wat netten worden opgehangen, we zijn nog niet helemaal klaar. Maar we zijn nog verder gegaan op de tweede eiland, dus vandaar dat de dieren dan alvast van dit eiland gebruik mogen maken. Goedemorgen. Gracias por ver el video.